La selección argentina juega tan mal, juega tan mal, que no tendría ninguna opción en la Copa Oro. Repito, no tendría ninguna opción de ganar la Copa Oro. Ni siquiera podría llegar a la final de la Copa Oro. Hay un problema en la AFA, hay una mala estructura en la AFA, el entrenador, los jugadores, parecen inválidos, parece que estén muertos. Leo Messi no es el pecho frío. Los pechos fríos son los otros 10 que juegan al lado de Leo Messi. Pero lo vuelvo a repetir, mala estructuración. Mucha gente dice, Argentina debería de estar jugando la Copa Oro. No, sería hacer más el ridículo. Que te eliminen en la Copa Oro sería hacer más el ridículo. Y sobre todo para el pobre de Leo Messi que bastante tiene de aguantar esos troncos en la Copa América. Por favor, que la AFA se ponga a las pilas. La AFA es un circo. Por favor, hagamos un equipo en condiciones. Hagamos una estructura en condiciones. Que sepan a lo que juegan.